Estimados amigos de nuestra escuela de Excel, les doy la bienvenida a un video más en nuestro canal. Hoy voy a presentarles un complemento de nuestro anterior video. Hoy vamos a ver como asociar un cierto gasto a una cuenta que nosotros ya tengamos determinada. Recuerdan en el anterior video teníamos una carpeta, por ejemplo esta carpeta compras, donde teníamos los archivos de compras de tres gestiones. Les recordaré que para guardarlos en esta carpeta hemos tenido el cuidado de que inicien en la fila 1 y que inicien en la columna A, es decir que inicien en la primera celda que no hayan espacios vacíos, que tengan un encabezado y que todos los archivos tengan la misma cantidad y orden de columna. Pueden tener más o menos filas, eso no hay problema, puede haber menos filas, más filas, depende de los registros que hay en el mes, es decir las compras que hubieron en el mes, pero el número de columnas y el orden que estas tienen debe ser igual para todos los archivos. Una vez dicho eso, tenemos ya los archivos en nuestra carpeta y ahora vamos a utilizar un libro nuevo de Excel para consolidarlos. Esto es un repaso de lo que hicimos en el anterior video, así que vamos a ir rápidamente a la ficha datos y en el grupo obtener y transformar vamos a obtener este botón, presionar este botón que dice obtener datos y desde un archivo. Si bien es cierto, como lo dije en el anterior video, que se me permite consolidar la información desde un libro de Excel, yo tendría que abrirlos uno por uno todos mis archivos, sin embargo para no hacer eso y acortar el camino, voy a ir aquí a esta opción que dice desde una carpeta y le voy a apuntar directamente a la carpeta que contiene mis tres archivos y donde posteriormente voy a ir guardando cada uno de los archivos en la medida en que van ocurriendo o en la medida en que me van llegando desde la persona o el lugar que me envían los datos. Se está estableciendo la conexión, la primera vez tarda un poquito pero después es muy rápido. Ahora que ya me está preguntando dónde está la carpeta, yo la voy a apuntar acá, le digo esta es mi carpeta, presiono abrir, se va a establecer la conexión y me va a mostrar el contenido de esa carpeta que de momento solamente tiene tres archivos. Ven, aquí está 2019 de enero, febrero y marzo. Aquí busco el botón que dice combinar, despliego y presiono combinar y centrar. Recuerden, tiene que darle en la pequeña flecha para que se muestren las opciones y elegimos combinar y cargar. Una vez que hemos elegido esta opción, pues se establecerá ya la conexión y Power Query a través de Excel está conectando esa carpeta y los archivos que la contienen. De momento son tres archivos pero podrían ser más. Fíjense, aquí estoy apuntando a libro compras, así se llama la hoja, es el nombre de la hoja y me está mostrando de ejemplo el primer archivo. Puedo seleccionar cualquiera de los tres para verlo, no es problema, esto solamente es una vista previa de mis datos. Así que aquí presiono simplemente aceptar y en este momento la conexión se está estableciendo. Ahora se está estableciendo la conexión y me va a devolver una tabla con los tres archivos ya consolidados en uno solo. Ahí está la tabla, este panel lo voy a cerrar, consultas y conexiones, lo cierro. Y si necesitan verlo otra vez, pues se van a la ficha datos y aquí está el botón consultas y conexiones y se muestra nuevamente el panel. Observen que me ha cargado todas las columnas de mis archivos con el agregado de una columna donde me indica de dónde proceden los datos. Estos son los de enero y aquí empiezan, como pueden ver claramente, empiezan los de febrero y posteriormente pues vendrán los de marzo. Ven, aquí están los de marzo y al final pues ya solamente está marzo. Bueno, entonces yo voy a establecer una tabla dinámica aquí, me voy a la ficha insertar y el botón tabla dinámica y le digo aceptar. Y quiero ver un reporte de mis gastos por mes, así que le voy a poner aquí por mes. Y voy a acomodar mi área de trabajo y le digo fecha de la factura porque no tengo una columna mes. Y ahora para agrupar todos los días de un mes en uno solo, le doy clic derecho en una de las celdas y la opción agrupar. De esa manera puedo decirle que me agrupe por meses y por años. Le doy a aceptar y voy a llevar el año que está aquí en fila, fíjense, lo voy a llevar a columnas y ahí tengo ya del 2019. Y voy a buscar el monto de, el importe de las cuentas, aquí está, ese es el importe de los gastos. Y rápidamente lo selecciono y presionando CTRL SHIFT 1 ya tengo un reporte de mis ventas y ahora tienen formato de miles y separadores de decimales. Voy a cambiar un poco aquí los títulos, que no diga etiquetas de fila, que diga mes y aquí que simplemente diga total. Eso es para aprovechar un poco el ancho de la columna. Ven, acomodo bien el ancho de mis columnas y este total no lo necesito, así que con un clic derecho sobre la celda que tiene la palabra total, clic derecho y la opción eliminar total general. Tiene que ser sobre esa celda, porque si usted le da un clic derecho por acá, la opción eliminar total general no aparece. Así que ahí le damos clic derecho, eliminar total general. Fíjense que yo voy a acomodar el ancho de mis columnas a lo que me conviene, puede ser ahí y acá también voy a acomodar. Cada vez que yo le dé a actualizar, Excel va a autoajustar el ancho de las columnas al valor o al dato que tenga mayor cantidad de caracteres. Y eso pues me va a despapallar mi cuadro cada vez. Por lo tanto, doy clic derecho en la tabla y agarro este botón que dice opciones de tabla dinámica. Y aquí hay una casilla que dice autoajustar anchos de columna al actualizar. Está habilitada, por eso es que se están autoajustando. Así que la deshabilitamos, le damos a aceptar y ahora vamos a definir los anchos de columna a lo que realmente necesitamos, pues no, para que nuestro cuadro luzca mejor y podamos aprovechar mejor el espacio en pantalla. Ahí está y ahora si le doy clic derecho en actualizar, pues ya no se mueven los anchos de columna, se respetan lo que nosotros hemos decidido. Vamos a insertar aquí un gráfico, nos vamos a la ficha de insertar, tomamos este gráfico de líneas y vamos a tomar aquí el cuarto. Lo movemos un poquito para acá. Y ahí está nuestro gráfico. Como estos botones son innecesarios, nos permiten filtrar, claro, pero aquí también podemos filtrar, ¿ve? Así que, con un clic derecho sobre cualquiera de los botones, tomamos la opción ocultar todos los botones de campos de gráfico. Y esta leyenda la vamos a poner en la parte superior. Por eso nos vamos con el gráfico seleccionado, nos vamos a la ficha diseño, y aquí donde dice agregar elementos de gráfico, podemos buscar la opción leyenda. Fíjense que está marcada la posición a la derecha, pero nosotros le vamos a decir que la coloque arriba. Listo. Tal vez las líneas de cuadrícula sean interesantes, tenemos solamente las horizontales, así que nos vamos otra vez a agregar elementos de gráfico, y en la opción líneas de cuadrícula vamos a marcar también las líneas verticales, y así está nuestro gráfico. Lo vamos a mover un poco para acá, y ya está. Ahora voy a guardar este archivo, archivo, guardar como, voy a buscar una carpeta donde guardarlo. Voy aquí al escritorio. Obviamente no lo voy a guardar en la misma carpeta donde tengo mis archivos consolidados, porque Excel va a intentar consolidar este archivo más, y eso no es correcto. Así que en esta carpeta exterior, la voy a guardar con este libro, que ya yo lo guardé en las prácticas, se llama consolidado, y le digo que se reemplace. ¿Ven? Ya está. Listo. Lo voy a cerrar. Ya lo cerré. Ahora, como me están llegando las nuevas gestiones, me voy a traer, por ejemplo, abril. Suponga que recién ocurrió las compras de abril, entonces lo voy a pegar aquí. Y cuando yo abra el archivo que acabo de crear, automáticamente los datos de abril, por estar alojados en esta carpeta, al estar alojados en esta carpeta, pues se van a agregar ya al listado. Fíjense que yo abro nada más el archivo, me voy a la hoja compras, aquí está. Y si me voy al final, solamente aparece hasta marzo, que es donde habíamos creado. Pero me voy a la ficha datos, y el botón actualizar todo, y notarán ustedes que de inmediato va a aparecer los datos del mes de abril. ¿Ven? Aquí ya están los datos de abril, se han agregado simplemente actualizando el archivo. Y si nos vamos a la tabla dinámica, y le damos un clic derecho a actualizar, observará que ya aparecen los datos de abril en la tabla, y también ya se han graficado acá. ¿Ven? O sea, nos ahorramos muchísimo tiempo. Entonces, suponga usted que le trajeron ya los datos de toda la gestión 2019, y de toda la gestión 2020. Y claro, le han entregado una serie de archivos, que son todos estos de acá. Y ahora tiene que unirlos uno por uno. Pero ya no es necesario, simplemente copiamos esa información, y la vamos a pegar aquí en el libro compras. Y ya se ha pegado toda la información que faltaba para completar las dos gestiones. Por una cuestión de orden, vamos a borrar estos archivos, que ya no los necesitamos porque están en la carpeta compras. Se supone que al abrir el archivo y actualizarlo, toda esta información va a ser consolidada así, en un pestañeo, en un solo archivo. Regresamos acá. Recuerde que solamente tenemos hasta abril 2019, pero si nos vamos a datos, y el botón actualizar todo, ahí está, mire, ya está mayo, junio, ahí está junio, julio 2019, agosto 2019, y así sucesivamente hasta llegar a diciembre del 2020. O sea que así ya nos consolidó la información. Si venimos a la tabla dinámica, y le damos un clic derecho dentro de ella, y tomamos la opción actualizar, fíjese que ya me cargó todos los datos del 2019 y todos los datos del 2020. Entonces, cuando nos lleguen los datos de lo que va del 2021, pues usted simplemente viene a esta carpeta compras, y los va a agregar aquí abajo, enero de 2021, febrero de 2021, y el archivo se va a encargar de consolidarlo. Además, fíjese que hemos conseguido un gráfico comparativo entre enero de un año, enero del otro, febrero de un año, febrero del otro, y así sucesivamente. Además, podemos preparar otros reportes de tabla dinámica. Vamos a copiar esta hoja, clic derecho, mover o copiar, crear una copia, marcamos esta casilla, y le decimos antes de la hoja compra. Aceptamos ahí, y le cambiamos el nombre, y le vamos a poner histórico. Para que esto nos muestre una sola línea desde el inicio hasta el final, pues vamos a modificar aquí en el panel campos de tabla dinámica, fíjese que los años están en columnas, por eso se muestran acá, encabezando las columnas. Yo lo voy a traer y lo voy a arrastrar aquí donde dice filas, por encima de la fecha, y ahora ya me está mostrando 2019 y el detalle del 2019, 2020 y el detalle del 2020. Sin embargo, para que no se amontonen todos en la misma columna, es decir, que no se acumulen, no se, qué sé yo, no se coloquen en la misma columna, nos vamos a la ficha diseño, diseño de informe, y la opción mostrar formato tabular. Esto hará, esta opción hará que se separen en columnas, el año tiene su propia columna, y los meses tienen su propia columna, y el subtotal ya aparece por abajo, lo cual facilita muchísimo la lectura. Aquí vamos a poner compras, aquí vamos a poner mes, y años. Y ahora, fíjese que, a diferencia del anterior, que teníamos una línea para cada año, ahora tenemos una sola línea, termina diciembre, y empieza otra vez enero, y así nos muestra la evolución histórica, de nuestras compras, desde el inicio de las actividades, hasta la fecha actual, o por lo menos, hasta donde tenemos los datos. ¿Ven? Rápidamente, no hemos demorado ni 10 minutos, para hacer esto. Y todavía podemos hacer otras cosas más, y aquí viene la parte interesante de este video, porque hasta aquí, solamente hemos recordado, lo que hacíamos en el anterior video. Mire lo siguiente, yo quiero, eh, quiero consolidar estos gastos, quiero concentrarlos en ciertas cuentas, por ejemplo, todo lo que diga, telefonía, telefónica, teléfono, en la cuenta, internet y telefonía. Entonces, voy a crear aquí, en esta baja adicional, te voy a llamar tablas, me voy a crear una tablita, que diga, palabra clave, y al lado, un, clasificador. Ahora me va a entender. Por ejemplo, en palabra clave, yo voy a poner, telefónica, tele, así abreviado, por si acaso escriben abreviado, eh, teléfono, y todas esas palabras, las voy a relacionar con la cuenta, internet, y, telefonía. Y aún una más, que diga, internet. en el caso, de que diga agua, por ahí, que diga agua, que diga, electricidad, incluso, ni siquiera, tiene que estar, completa la palabra clave, que diga, qué sé yo, eh, CRE, estamos en Santa Cruz, la cooperativa rural de electrificación, entonces, este, agua, electricidad, luz, por ahí, alguien pone luz, en su rendición de cuenta, ahí está, todo esto, lo vamos a relacionar, con, la cuenta, servicios, básicos, y por aquí, una que diga, vamos a ver, qué gastos tenemos, a estación de servicio, entonces, en los casos, que diga, estación, y fíjese, que también puede ser, que lo escriban, con tilde, como debe ser, correctamente, estación de, servicio, y este otro, que lo pongan, con tilde, otra que ponga, es, de ser, hay muchas maneras, en que pueden poner, estación de servicio, también pueden poner, gasolina, pueden poner, combustible, en cualquiera, de todos estos casos, le vamos a decir, que lo asocie, con la cuenta, combustibles, lubricantes, bien, esa es la base, vamos a seguir, aumentando palabras claves, ahí, y vamos a darle, un formato, como tabla, a esto, colocamos el cursor, en una celda, nos vamos a inicio, dar formato, como tabla, elegimos un color, de nuestra preferencia, pero asegúrense, por favor, que esta casilla, la tabla tiene encabezados, esté habilitada, para que se respeten, los encabezados, de nuestra tabla, una vez que ya tenemos, la tabla, vamos a quitar, las flechas del filtro, porque no son necesarias, ya las hemos quitado, y vamos a darle, un nombre, dentro de la ficha, diseño de tabla, aparece este espacio, que dice, nombre de la tabla, entonces, borramos el nombre genérico, que Excel le pone, tabla 2, y le vamos a poner, tabla clasificador, y de paso, esta tabla, que se llama, Excel le ha puesto compras, nosotros le vamos a poner, el nombre, tabla compras, ya está, ya tenemos nuestras dos tablas, podemos verlo aquí, tabla compras es esa, tabla clasificadores, está acá, además, necesitamos nombrar, algunos rangos, entonces, selecciono toda la columna, que tiene las palabras claves, me voy a la ficha, fórmulas, y el botón, asignar nombre, y en esta ventana, que aparece, le voy a asignar, de nombre, palabra, palabra, palabras clave, así se va a llamar, este rango, le doy a aceptar, y ya está, y este otro rango, le voy a poner, el nombre, ficha fórmula, primero lo selecciono, voy a la ficha fórmulas, el botón asignar nombre, y le voy a poner, de nombre, clasificador, así se llama, aceptar, de manera que, de cualquier lugar, de excel, donde yo me encuentre, sin importar la hoja, que me encuentre, dentro de este libro, si yo despliego, el cuadro de nombres, y le digo, quiero ver el clasificador, me lleva a esta columna, y si estoy por otro lado, y le digo, quiero ver cuáles son las palabras claves, me lleva a este rango de acá, bueno, ahora que tenemos, ya creado eso, vamos a construir acá, una fórmula, esta columna, se va a llamar, clasificación, entonces, usted, contador, auxiliar contable, encargado del tema, de clasificar, y de consolidar, todos estos gastos, en ciertas cuentas, seguramente usted, a mano, a mano, va a decir, ah, esta es telefónica, entonces pondría, eh, internet, y telefonía, internet, y, telefonía, después, miraría el segundo, ah, estos dos son, de combustibles, y lubricantes, combustibles, y empezaría a hacer eso, uno por uno, pero son, mire, fíjese que son, 2900 registros, o podrían ser incluso, muchos más, entonces, que vamos a hacer, vamos a poner una fórmula de Excel, permítame ocultar algunas columnas, solamente para ganar espacio, en pantalla, y poder ampliar el tamaño, por si usted está viendo, desde un celular, entonces, aquí donde dice, clasificación, voy a poner una fórmula, que sea, igual, buscar, no es buscar B, solamente, buscar, y lo primero que me pide, es el valor buscado, entonces, voy a poner un número, exageradamente grande, le he puesto, que busque, un millón, luego, pongo el separador, que mi máquina, es del punto y coma, y me está pidiendo, el vector de comparación, aquí yo tendría que poner un número, pero en lugar de poner el número, le voy a decir a Excel, que me busque, cierta posición, entonces, voy a utilizar la función, hallar, y me pregunta, cuál es, el texto buscado, yo le voy a decir, que lo saque de, palabras clave, y lo busque, en esta celda, donde se encuentra, el detalle, del gasto, cierro el paréntesis, y todo este elemento, se constituye, en el vector de comparación, de la función buscar, o sea, es el segundo elemento, de la función buscar, y fíjense, que el tercer elemento, que me pide, es el vector resultado, entonces, que busque, en las palabras clave, que es la primera columna, de esta tabla de acá, y cuando lo encuentre, por ejemplo, agua, viene, lo busca, agua, que me devuelva, este rango de acá, pero este rango, ya tiene un nombre, y se llama, clasificador, recuerdan, aquí decía, palabras claves, vamos a quitar esto, que se nos despapalló, por acá, palabras claves, que lo busque, en esta celda, de dos, cerramos el paréntesis, ponemos el separador, y ahora le vamos a decir, que lo busque, dentro de clasificador, ya tenemos, los tres elementos, de la función buscar, el valor que va a buscar, donde lo va a buscar, que sería dentro de palabras claves, utilizando, todo este contenido, y si encuentra, por lo menos, un pedacito, de esa palabra, nos va a devolver, una posición, y con esa posición, nos va a devolver, la posición equivalente, es decir, la palabra equivalente, en el clasificador, listo, fíjese, que nos ha devuelto ya, internet y telefonía, acá también dice, telefónica, y nos devuelve, la misma cuenta, y aquí dice, telefónica, y nos devuelve, la misma, aquí dice, electricidad, entonces, tenemos una palabra clave, que tiene, electric, y nos devuelve, servicios básicos, por eso es que nos está, devolviendo, servicios básicos, en el caso de estación, combustibles y lubricantes, mire, que sencillo, cuánto tiempo, se ha ahorrado, por supuesto, que usted tiene que verificar, dar una revisada, esto, para ver si se están, clasificando correctamente, pero más del 80% del trabajo, ya está hecho, ahora solo le queda, una rápida revisión, y ya está, algunas no se han, clasificado, fíjese que dice, nd, este valor nd, es cuando, no es encontrado, el resultado, por eso, a nuestra función, buscar, de buscar, le vamos a agregar, otra función, después del símbolo igual, los espacios, no son necesarios, yo los pongo nada más, para explicar, cómo trabajan las funciones, no los pongan, por favor, después del símbolo igual, vamos a poner, la función, si error, la función, si error, tiene dos elementos, como pueden verlo, en pantalla, el primer elemento, es toda esta operación, y el segundo elemento, va a ser, la acción alternativa, que Excel va a ejecutar, en el caso, que diera error, fíjese, tengo dos elementos, este es el primero, y este es el segundo, si esto, por eso se llama, si error, si acaso, llegara a dar error esto, si llegara a resultar un error, entonces Excel, me va a ejecutar, esto de acá, y si no es error, pues me va a devolver, el resultado de esto, fíjese, que ahí ya tengo, todos los gastos, y en el caso, de este, que no está en las palabras clave, dice, no clasificado, pero como es repuesto, vamos a ir acá, y vamos a poner, una palabra clave, repuestos, y la vamos a, clasificar en la cuenta, repuestos, y accesorios, o la que usted quiera, y fíjese, que si regresamos acá, ese que decía, autorrepuestos, la carreta, ya nos las ha clasificado, en repuestos y accesorios, y tenemos una cuenta menos, con la que lidiar, aquí van con la fortuna, pues ya no sé, cómo la clasificará usted, y así sucesivamente, vamos a quitar, estas líneas alternas, nos vamos a la ficha, diseño de tablas, y deshabilitamos, filas con bandas, ¿por qué le digo esto? porque ahora usted puede filtrar, todas las que diga, no clasificado, y trabajar en ellas, pues no, pero también, además de filtrarlo, además de eso, lo que puede hacer es, pintar de un cierto color, es decir, darle un formato, a las que tienen la palabra, no clasificado, fíjese, seleccionamos, toda la columna, nos vamos a la ficha inicio, y el botón, formato condicional, buscamos la opción, reglas para resaltar celdas, y le vamos a decir, que resalten las celdas, cuyo valor es igual a, la palabra, o la frase, no clasificado, y la va a resaltar, en rojo, aunque podemos elegir aquí, otros colores para resalte, le vamos a aceptar, y quiero que vea, que donde aparezca, esa cuenta, ya se va a poner en ese color, ayudando pues, a que usted pueda, identificarlas, por ejemplo, en este caso dice, librería, el maestro, maestro longaniza, entonces vamos a, agregar una palabra clave, que diga aquí, librería, y vamos a asociarlo con, material, de escritorio, esa va a ser nuestra cuenta, y fíjese que si regresamos acá, esta palabra clave, ya produjo una clasificación, con material de escritorio, y el color rojo que tenía, ya se quitó, y así sucesivamente, entonces, ya que tenemos unas tablas dinámicas, vamos a crear otra más, nos colocamos en nuestra base de datos, ahí está nuestra base de datos, y vamos a la ficha, insertar, el botón tabla dinámica, y le damos aceptar, ha aparecido, una nueva tabla, donde nosotros vamos a traer, la clasificación, y observe que no me muestra, la columna clasificación, a pesar de que aquí, ya existe, en mi base de datos, y eso es porque no hemos actualizado la tabla, si le damos un clic derecho, y la opción actualizar, de inmediato acá, se va a mostrar la nueva columna, que acabamos de agregar, arrastramos clasificación a filas, y ya tenemos nuestras cuentas aquí, si traemos el importe, podemos ver de que, aquí está, y lo seleccionamos, control shift 1, para ponerle separadores de miles, y dos decimales, control shift 1, le ha colocado los separadores de miles, y dos decimales, y ahora se puede leer, de mejor manera, esas cantidades, ahí está, ya usted puede saber, y puede saber, de un mes, y de un año específico, vamos a ver, si podemos traer aquí, la fecha, y podemos decirle, quiero ver de enero, ahí está, enero, me está mostrando, todos los gastos de enero, pero y que tal, si quiero ver, del 2020, y del 2021, entonces, me traigo el año acá, a filtros también, y tengo, la fecha, y el año, le digo, quiero ver 2019, ahí está, y si quiero ver, 2019 y 2020, despliego, habilito esta casilla, varios elementos, y le digo, 2019 y 2020, el problema, es que aquí, me muestra, consolidados, ambos eneros, así que, la posición, de esta, de este botón, que se llama, años, puede que ya, no sea la correcta, entonces, la llevo a columnas, y fíjense, que ahora tengo, la comparación, del enero, de 2019, con el enero, del 2020, y como ya vimos, anteriormente, que Excel, nos modifica, los anchos de columna, con un clic derecho, y la opción, opciones de tabla dinámica, deshabilitamos, esta casilla, y ahora establecemos, los anchos de columna, a lo que nos guste, pues no, ahí está, el total general, no lo necesitamos, así que, clic derecho, eliminar, total general, y ahí está, nuestra comparación, pero, tal vez, usted quiera ver, el histórico, entonces, lo que vamos a hacer, es traer, la fecha, de la factura, por debajo, de los años, y ahora tenemos aquí, todo lo del 2019, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, véalo, todo 2019, hasta diciembre, y posteriormente, viene, todo el 2020, de cada una, de las cuentas, si usted no quiere ver, el 2019, solamente quiere ver, el 2020, aquí tiene un filtro, que le permite elegir, cuáles los años, va a mostrarse, y bueno, solamente se va a mostrar, ese año, fíjese, que rápidamente, hemos clasificado, las cuentas, y hemos conseguido, saber algo, que de otra manera, nos llevaría, muchísimo tiempo, si usted está realizando, una auditoría, está haciendo, algún trabajo, de consolidación, y le trae, un montón, de información, que usted piensa, que se va a quedar, todo el día, y quizás, el día siguiente, consolidando esto, pues olvídese, de esta manera, lo puede hacer, muy fácil, claro, hay una regla, como en todo, ¿no? los archivos, tienen que tener, el mismo formato, es decir, no puede haber, un archivo, que tenga, más columnas, a la derecha, menos columnas, a la izquierda, o que el NIT, lo tenga, acá al final, mientras que los demás, los tienen en los segundos, porque entonces, toda la información, pues se despapaya, ¿no? se despatarra, este, tiene que haber, un cierto orden, y después de que está eso, una vez que está eso, pues lo demás, es coser y cantar, su problema, va a ser, que hacer, con el tiempo, que le sobre, ven, y aquí tenemos ya, rápidamente, la evolución, de esas cuentas, y si usted quiere, graficarlo, pues, vamos a generar, una copia, de esta hoja, mover o copiar, crear una copia, y vamos a elegir, antes de la hoja compras, y aquí está, fíjese, le voy a sugerir, lo siguiente, aunque usted pueda hacer, el cuadro, y el gráfico, que quiere, le sugiero, que traiga, la clasificación, aquí arriba, filtros, traiga, deje los años, ahí en columnas, y tráigase la fecha, entonces, vamos a mostrar, todos los años, seleccionar todo, aceptar, y tenemos, todos los meses, del año 2019, 2020, de todas las cuentas, vamos a insertar, un gráfico, insertar, elegimos un gráfico, puede ser el de líneas, puede ser también, un gráfico de columna, si usted lo prefiere, y lo ubicamos, por acá, ahí está, vamos a ampliarlo, un poquito, y vamos a quitar, estos botones, con clic derecho, y la opción, ocultar, todos los botones, la leyenda, puede que la dejemos, ahí, pero si nos vamos, a diseño, agregar elementos, de gráfico, y la leyenda, le vamos a decir, que vaya arriba, es cuestión de preferencia, yo siempre prefiero, verla arriba, listo, podemos incluso, cambiar el diseño, de la tabla, nos colocamos acá, diseño, y nos vamos a elegir, un color más decente, ahí está, y seleccionamos, el gráfico, y también, en la ficha de diseño, tenemos una paleta, que nos permite, cambiar los colores, y vamos a cambiar, este monocromático, verde, ahí está, nuestro gráfico, del 2019, y del 2020, pero usted me dice, yo quiero ver una cuenta, en particular, claro, elige aquí, por ejemplo, combustibles y lubricantes, como ha estado el gasto, vemos que claramente, el 2019, se ha gastado más, excepto en marzo, y en julio, que es donde se han igualado, y además, agosto, claro, no, y en los demás meses, siempre se ha gastado más, en el 2019, que el 2020, y así puede ver, lo mismo acá, en esta hoja anterior, podíamos hacer un gráfico, también, usted lo decide, como ve, hay muchas cosas por hacer, aquí vamos a poner, por cuentas, así se va a llamar, esta hoja, y esta de acá, se va a llamar, qué sé yo, gráfico, gráfico, cuentas, y usted, a partir de esta, única base de datos, puede generar, todos los gráficos, que quiera, todas las tablas dinámicas, que quiera, a partir de esta, única base de datos, fíjese, todos esos análisis estadísticos, que usted no los estaba haciendo, por falta de tiempo, porque primero, tenía que consolidar, la información, tenía que, hacer los resúmenes, aquí, lo hemos hecho, en un pestañeo, eso es lo maravilloso, de manejar Excel, eso es lo bueno, que, nos presenta Excel, esa ayuda, ese ahorro de tiempo, pero, hay que aprender, a manejarlo, y para eso, cuente con su escuela de Excel, nosotros estamos aquí, inscríbase en nuestros cursos, agréguese a nuestros grupos gratuitos, de WhatsApp, para que pueda hacer consultas, totalmente gratuitas, acerca, de su labor diaria, estamos aquí, para apoyarlo, entonces, este, los invitamos, a, seguirnos, en nuestro canal, suscríbase, si no se ha suscrito, hágalo ya, y bueno, y si ya se suscribió, pues, comparta también el enlace, para que otras personas, se agreguen a esta comunidad, y nosotros, podamos seguir, subiendo material gratuito, que pueda servirle, de ayuda, para ustedes, entonces, recuerden, nada más, tienen que, guardar los nuevos archivos, aquí en la carpeta, conservando el orden, conservando el formato, y luego, aquí en el archivo, simplemente datos, actualizar todo, se actualiza, la base de datos, y posteriormente, clic derecho, en la tabla dinámica, actualizar, y todos los cambios, se van a ver reflejados, una cosa, antes de irme, si usted ve que este dato, vamos a irnos al primer registro, dice, no, este no correspondía, no era el número, y corrige, no vaya a corregir aquí, si bien es cierto, que si hace la corrección, todo se va a, y lo actualiza, se va a reflejar en los importes, y ya está, pero la próxima vez, que traiga un archivo, de esta carpeta, y usted actualice los datos, este dato, va a ser jalado, de su archivo original, es decir, que va a buscar, enero, del 2019, este archivo, y nos va a traer, los datos, que existen, en ese archivo, por lo tanto, si usted hizo un cambio aquí, va a ser revertido, ese cambio, si necesita, modificar algo, tiene que ir, al archivo de origen, recuerde, que esto solamente, es un espejo, de los datos, que están consignados, en estos archivos, así que si tiene que hacer, correcciones, hágalas en el archivo respectivo, luego se viene a la base de datos, y datos, actualizar todo, y se va a reflejar el cambio, ok, listo, entonces les dejo con esto, si tienen preguntas, si tienen algún tema, que quieren que nosotros desarrollemos, hagan su comentario, aquí en el canal, solicítenlo, y nosotros lo vamos a publicar, para que ustedes puedan verlo, los dejo con esto, y nos vemos en el siguiente video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,